¡Adiós, padre! Zarpullidos y abscesos Mi piel con exantemas La piedra que me quema y me calcina los huesos Encomiéndase al rezo Tengo piedra escarlatina No existe medicina ¡Adiós, madre! Ya no tengo salvación Pida al cura que me dé la extrema unción ¡Adiós, madre! ¡Adiós, madre! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Bailando lentamente! ¡Bailo y sabías! Pasan sus recuerdos a gran velocidad El tiempo se devuelve, su vida marcha atrás La ciudad no tiene electricidad Las mujeres no ingresamos a la universidad En la escala de serbente En la escala de serbente Esco lo de serbida Revolviéndose hasta el vientre Valoriza tía Valoriza tía ¡Adiós, madre! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Considero un desagrado, algo propio del pasado. Casarse con un varón. ¿Dónde está la pretensión de formar una familia? Con estudio y bibliofilia no crece nuestra nación. No le temen al infierno ni a juntar aceite y agua. ¿De dónde saldrán las guaguas? Si se suple el rol materno, no responderá el gobierno liberal y sus adláteres. Por las bajas como cráteres en nuestra natalidad. Mujer, diversidad, mucha mierda y pocos materes. No diga que soy cartucho, defiendo el orden divino. Es mi centro el pan y el vino. Si Dios me habla, yo lo escucho. Su cruzada es la que lucho. Con pasión, uñas y dientes. En el puesto dirigente de ministro y senador. Partido conservador. Mi nombre es Abdón Cifuentes. Nunca serás profesional. Frente a mí la universidad La ilusión que te viene en ansiedad En el punto de partida encontré una nueva vida Entre el hecho y la posibilidad Hoy soy yo, mañana muchas más De quienes me llaman intrusa Invasora del umbral del saber Hoy no alcanzo a responderles Tengo mucho que estudiar Yo también quiero estudiar Nos veremos, Eloisa Agobiante, desafío intelectual Higienismo, cirugía y arsenal Hoy el método científico en la salud es prolífico Ya la peste no es enfermedad mortal Pero tú nunca serás profesional Nunca serás profesional ¿Qué dijiste, basura? Ernestina Tú tampoco serás profesional ¿Quién es esta escoria sin edad para venir a la universidad? Tengo más derecho que tú Soy Alfredo Barrios de Razzuriz No es más piedras en mi camino Que turquesa y lápiz lazuli Pues de todos soy pariente Dejanos ministros presidentes Seré diputado y senador Del partido conservador Mi tío es Barros Arana No me preocupa mi mañana Ni aunque vistieras sotana y fueras el papa te lo permitiría Te borraré del mapa, maldita herpía Contágiate de algo horrible Vuelve donde tu madre Pendejo conche tu madre Trozo de mierda inservible El camino irreversible Que cruzamos las mujeres Será pleno si te mueres Antes de volverte hombre Memorízate mi nombre Me llamo Ernestina Pérez Oye, no le hables así Usando a tu lugar Es apenas un crío Y a su vez duda del mío Bote sin remo se lo lleva al río Defiende nuestro lugar No consientas agresiones Nuestro lugar Para ser la primera Eres muy inocente Cuando estás en desventaja No es sensato ser decente No te sobrepantes Ahora voy detrás de ti Admirada Eloisa Pan, leche y vacunación Un buen lavado de manos Son eficaz protección Forman jóvenes los sanos Lo primero y lo más lógico Prevenir y reforzar El sistema inmunológico En la higiene popular Ya que las enfermedades En su amplia mayoría Presentan dificultades Son incurables todavía Profesor, profesor Joven Ganamos la guerra del pacífico Ahora es nuestro salitre Seremos ricos Esto es magnífico Joven, esa noticia es del año pasado Pero el año pasado Yo no sabía leer No detesto ese puitre ¡Viva Chile! 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 Ser mujer en la universidad Junto vamos a egresar Ya se acerca el amor No nos niego el futuro de dificultad Guerra virgen y pecunda La transformación profunda De los tiempos hacia la modernidad Ya no somos ni seremos Para nadie, para nadie Una propiedad ¿Dónde piensas trabajar? ¿En un hospital? Ojalá cerca de mi casa Mi admirada colega Eloisa Vas a buscar un trabajo Trabaja en hospitales Evalúa mejor tus opciones Aquí no nos darán empleo Si no llevamos pantalones Mira esta beca de Balmaceda Para estudiar en Berlín Postula conmigo y larguémonos Toma este tajo Para ser feliz Ernestina No puedo Pronto van a ser mi hermano Mi madre ya es mayor De cuarenta y cinco años No vendrás Y te vas a arrepentir Cuando no encuentres trabajo Vas a acordarte de mí Estimada doctora Eloisa Estás buscando trabajo Para insertarte en este campo No existe ningún atajo Tu esposo no te mantiene El medicín es un celibato Remediémoslo de inmediato Demuéstrame por favor Estimado Domingo Que el apellido Muna Tegui No lo ganas en un bingo Tengo un dato que le conviene En la escuela de preceptoras Necesito una profesora Para su cátedra de higiene Gracias Domingo Pero sin ofender Soy médica cirujana Y mi título quiere ejercer Estimada doctora Eloisa Está buscando trabajo Está buscando trabajo No sabe cuánto lo entiendo Yo también empecé en el trabajo Está buscando trabajo Si el partido mantiene su poder No va a encontrar ni un carajo Estimada amiga Eloisa Está exponiéndose al contagio Estimada doctora Eloisa Está buscando trabajo Está buscando trabajo Ningún médico varón Ofrece su servicio En los barrios bajos Y las obreras organizadas Requerimos de su atención Pues sin saludo Ejerceremos nuestra lucha Por la emancipación Nuestros hijos conviven Con el abandono Pues las madres trabajamos Y los padres se esfumaron Como el monóxido de carbono Quinalamos en la labranza Donde la enfermedad invía Nos apunta con su lanza Estimada doctora Eloisa Usted es nuestra única esperanza Cuando niña la doctora Eloisa Recibió pan, leche y vacunación Pan, leche y vacunación Te necesitamos Nunca la lavamos La dada doctora Eloisa Está necesitando terminar Te necesitamos El tiempo nos dio la razon Si se muere no sera mas Te necesitamos Profesional Si se muere la s annihilada Si se muere la s канla No te mueres la s before mykeln No te mueras la s pierws Divir, divir Santiago, 1900, aquel capital de Chile La ciudad es un desfile de cruentos padecimientos Viviendas de hacinamiento, una vida al proletario Sin mínimos sanitarios, en morzos con ventillos Es como un cuerpo de niño, el camino al centenario Sin tener agua potable, ni jabón, ni detergente Enfermarse gravemente, es destino inevitable El error insoportable que expele la periferia Pude las venas y arterias, el humilde que añabita La vida se le marchita entre virus y bacterias Lo primero es observar el fenómeno y sus causas Observar, sin hacer pausas, observar, sin parpadear Nada puede ser azar, al compilar Al compilar la evidencia, pues en cada diligencia Hay un grano de verdad Entender la realidad Es lo que busca la ciencia Poca comida y barata Sin aporte nutritivo Más brevajes adictivos En tazoles de hojalata Es devorado por ratas El reo nauseabundo En su paso con el mundo Breves en glóbulos blancos Condenados al barranco Harapientos moribundos En las lóbregas escuelas La desgracia se sostiene Desconociendo la higiene Se propaga la viruela Sin vacunas ni tutela De un ministerio tacaño La inmunidad de rebaño Hay que darla por perdida Una esperanza de vida De apenas 23 años Estimada doctora Eloisa Su presencia me ilumina Hace mucho que no conversamos Ya no viene a mi oficina Usted sabe, ministro Domingo Solo hay una doctora escolar En urgencias se pasan los días No me ausento por descortesía En resumen Lo de siempre Mucho trabajo Sin tiempo de descanso Viviendo la vida Todo a prisa No quisiera estar en sus zapatos Mi asignada doctora Eloisa Al punto ¿Le molestó mi carta? ¿Carta? No podría molestarme Por su excelso contenido ¿Entonces? Más le debo confesar Ni siquiera la he leído No quisiera estar en sus zapatos Mi asignada doctora Eloisa Hace años que no presenta informes Hace años que va siempre ocupada Y ahora que debo defenderla Va y me deja de manos atadas ¿Defenderme? Defenderla ¿Defenderme? Ministro Domingo Monatelli ¿Para qué me citó una reunión? Para eso debía leer la carta La Comisión de Hacienda del Congreso Ha pedido su cabeza ¿Mi cabeza? Es en sentido figurado ¿Y quiere decir? ¿Por qué piden mi cargo? Reasignación presupuestaria ¿Reasignación? Es cuando el dinero destinado a... Mi salario es insignificante Con él no compran ni una vaca ¿Y qué harán con la salud del estudiante? Condenarlo a vivir en la cloaca Usted sabe, ministro Domingo Tras 20 años llegué a esta posición Con mucho trabajo Sin tiempo de descanso Viviendo la vida a toda prisa Mi asignada doctora Eloisa Nadie desconoce su potencial Pero solo lo ven Aquellos que se resisten Al progreso social Y le usan adjetivos Con una rabia irracional Improductiva Argana ineficiente De una rezada receta se le mueren los pacientes Insoportable Argana autoritaria Así se deforma el carácter de la mujer universitaria Incremente, obstinada, insensible Plasurando los negocios de locatarios Humildes Amiga de mazones, liberales, socialistas Y la vioblaga de todas las obreras feministas Bla 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 Por lo tanto, doctora Eloisa Domingo, ¿ha sido usted el primero en algo? ¿Cómo? ¿Primer lugar en torneo escolar de ajedrez? No, me refiero a ser el primero ¿Cuál es su punto? Una diferencia de perspectiva Lo que para ti es la indócil colisión de tus fuerzas antagónicas políticas Para mí tan solo es martes y otro vendaval de críticas ¿Y no te preocupa? Más me ocupa el monto miserable que invierte nuestra joven nación En niñas y niños violentados, vulnerables, sin pan, leche y vacunación Estimado ministro Domingo, la política no es mi escenario Yo seguiré trabajando como siempre hasta que usted me indique lo contrario Usted es un político diestro, haga lo que tenga que hacer pero no lo haga por mí Por supuesto, lo haré por los niños de Chile Hágalo por usted mismo, le hará muy bien la luz del sol ¿A qué se refiere? Manos a la obra Domingo, usted tiene el control Doctora, es difícil ser ministro Ernestina, estás en Chile Y es aquí mi profesor Legislando mi estimada, ahora soy senador ¿Qué noticia Federico? Nos veremos más seguido porque tan mal no me ha ido Compré casa en el sector ¿Ya has sabido de Eloisa? No la veo hace un millón Tal vez puedas acercarte y a ti te escuche mejor Carga el peso de estos tiempos más los de la profesión Y el congreso impertinente pide su destitución Domingo a Monátegui Pero si ella es excelente y en su cargo es la mejor No sé Pero es muy benevolente, sufre por su abnegación Necesita más poder Muéstrale esta invitación No, 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 no Hasta el tiempo debo irme No es fácil ser senador Federico Bugaborne, te cobraré este favor Necesita más poder Necesita más defensas Ah, y dile que expongas sobre el servicio médico escolar Y no intentes escribirle Tiene lleno su uso ¿Alguna buena noticia? No hay remedio, doctora Eloisa Tres alumnos llegaron borrachos Otros traen herpes y ampollas Antes de tener mostacho Profesor Darío Salas No habrá pronta mejora Las tabernas y prostíbulos Crecen como tierna flora Redacte un estatuto Para su clausuración Se archivó irresoluto El gobierno lo ignoró El producto interno bruto Se abastece de licor Y el niño cree ser hombre Si paga por prostitución No hay remedio Tengo un grupo de apoderados Que rechazan sus hijos la vacunación Un famoso charlatán adinerado El cerebro les lavó Profesor Amanda a la barca Traiga a mi despacho Esos pupilos Vacunarse no es optativo En las escuelas Que superviso Déjelo en mis manos Mi querida doctora Eloisa Te encontré Te encontré Doctora Ernestina Pérez Gusto verles Que la traiga a mi salón Sin lujos Ni vele pa' Entre tanta pataola Un rumor a mí llegó Se te acerca una gran ola Llamada a destitución La estás enfrentando sola Si Domingo te contó Le voy a cortar Doctora Su lenguaje Eloisa Tienes más problemas Que los que puedes enfrentar Lee esta invitación Y dime si no es el mejor lugar Para exponer tu proyecto de Servicio médico escolar Se rompió un brazo Llámenle a la doctora Concha, su madre Doctora Necesitas más poder Luchas desde muchos blancos A la guerra no se va Con corsé y vestido blanco Necesitas más poder Toma conmigo el tren transandino A la estación central En dos días estaremos en Buenos Aires No puedo abandonar a mis alumnos No basta tener razón Cuando el mundo no te escucha Doctora Nuestra reunión El problema de las duchas Doctora Doctora Eloisa Vierves tiempo debatiendo Contra tanta paparrucha Ernestina Nunca serás profesional Debes elegir mejor Cuánto cedes, cuánto luchas Ernestina, no presiones Que me estoy yendo a la chucha Necesitas más poder Doctora ióh ğluisa Dúin Est siècle Dúin Z Ademas Poder Poder 언니 Verdade Poder 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 La acobiada doctora Loíza se subió al tren A regañadientes los paisajes argentinos Despejaron poco a poco su mente A los pocos días expuso su proyecto Del servicio médico escolar Disimuló bien sus nervios Su audiencia la escuchaba en silencio sepulcral Cuando terminó de exponer la conclusión Ante todo el congreso centenario La evasión por su brillante exposición Se escuchó como gol en un estadio Lo que en Chile siempre fue desestimado En Buenos Aires la volvió celebridad Su vida dio entonces una vuelta Loíza consiguió la inmunidad Una historia que comienza Deja atrás a la que cierra El hoy se entendió por la fuerza Que nadie es profeta en su tierra Mujer, mujer ilustre de América Conquistaste el respeto de todo nuestro continente Mujer, mujer ilustre de América Sin mujeres no existe la ciencia Y la ciencia es urgente No es fácil ser la primera Loíza pero aquí le tapaste la boca A los saboteadores de tu tierra natal Tu servicio médico escolar Es una obra maestra Ahora todos lo quieren copiar Imagínalo en toda la América Vacunando al pibito Arapiento y sanando estudiantes enfermos Reduciendo su mortalidad En Chile te espera un ascenso Lo podemos apostar Apostemos ¿En pesos argentinos o en chilenos? No me interesa el dinero ¿Te estás escuchando? Eloíza, la tarjeta de oro Guardala bien al fondo de la maleta O en la estación los chorros Aprovecha tu poder Ya salvaste tu cabeza Adiós innecesarias discusiones Con quienes te quisieron sometir a pispireta Nunca serás profesional Adiós apoderados, antivacunistas Adiós borrachos, taberneros, putañeros, proxenetas Parlamentarios, conservadores, alcahuetas Bendicentes de mirarte a los ojos Muy cómodos de hablarte Mirándote las tres Aprovecha tu poder Con presión en el parlamento Un código sanitario Que te apruebe en un evento Lucharé por el alimento De la infancia desvalida También por la vacunación La inmunidad La vida Ahora tengo más poder Siempre tuve el argumento Aprovecha tu poder Durará un breve momento Recuerda que sigue siendo mujer Una historia que comienza Mujer ilustre de América Con tu nación Conquistaste el respeto de Dios La primera vez antes Observar el fenómeno y sus creas Causa Una historia que comienza Mujer ilustre de América Con el chingado No existe la ciencia Y la ciencia Surgeando Y profeta su tierra Adiós La doctora Eloisa Díaz A sus 45 años Estaba por fin al mando De su creación El Servicio Médico Escolar De Chile No dejó de tener problemas Ni de tractores Ni dejó de trabajar en exceso Pero esta vez Los resultados eran evidentes Cientos de escolares Repletaron las escuelas Donde recibían el pan Y la leche Que en casa no había Las madres Con el hijo en brazos Admiradas por la sabiduría Y tenacidad De la primera médica De Chile Llenaban los vacunatorios Eloisa logró instalar Por un momento La noción del peligro El valor de la vida Y las soluciones Que la ciencia ofrece Pero a medida Que las muertes infantiles Bajaban El precio de la comida Y la medicina subía No fueron suficientes Sus ahorros Ni los de sus amigas Para mantener Su programa sanitario Si no hacía algo pronto Las epidemias Y el hambre volverían Pero ¿Qué debía hacer? ¿Seguir golpeando puertas? ¿O interpelar al poder? Mi estimada doctora Eloisa Mujer ilustre de América Directora del servicio Médico escolar Ha pedido la palabra Estás con nosotros En esta veredad Tal vez Esperan más de mí Que apoye vuestra ley Sin condiciones Perdonen Perdonen que me extienda Y mi palabra sea contraria Que les hable de mi vida Más que de instrucción primaria Pero estás con nosotros En esta veredad No siga No siga En Santiago En Santiago 1900 Univermana Trinidad Contrajo tuberculosis Contagiosa enfermedad Sus días de sufrimiento Los pasó en confinamiento Junto a otros moribundos Que esperaban su momento Tenía apenas 24 Nunca más fuimos al teatro Nunca más ningún estreno Nunca más chistes obscenos Nunca más chistes obscenos Todavía la echo de menos La echo muchísimo de menos Pero está con nosotros En esta veredad Nada pude hacer por ella Me sentí insignificante Y la muerte como estrellas Infinitas redundantes Se llevó a papá y mamá Se llevó a mis estudiantes De esas escuelas plebeyas Eran infiernos de Dante Se llevó a Gabriela La Perrier Mi amiga militante Defensora de la mujer Me sentí insignificante No lo dice Si está con nosotros En esta veredad Los salgistas de la carne Por flagrante inanición Citaron mi informe Sobre la alimentación Para exigirle al gobierno Bajar los precios de la ración Nos consagraron el Alameda Sin mediar una razón Eloriza Estás con nosotros En esta veredad Entre todos Mi sufrimiento Recordará La moción De un sector del parlamento Que quiso mi destitución Pero yo te defendí Yo estoy hablando de ti A poco lejos el maní Unos pierden la vida Por carencia material Otros toman decisiones Desde la carestía intelectual En cuanto estiércol Profesa aquel que nace parado Incapaz de percibirse A sí mismo como un tarado Que si estudiábamos las mujeres Vendría cada calamidad Bajaría la natalidad Fin de la maternidad Habiendo huérfanos Que mueren en las calles En la ciudad Que cierto tipo de corpiño Sin moral exhibición Que darle pan a los niños Lleva al país Al socialismo Que la vacuna obligatoria Promueve el ausentismo Que los prostíbulos Dan empleo Que no es problema Del alcoholismo Se nos asume como principio El desprecio La estupidez Que no a cualquier punto de vista Tiene la misma validez Que el pala leche La vacunación Son pilares en la educación Al intentado que un hambriento Un enfermo ponga atención Y no se asume que la ciencia Es necesidad Es urgencia Nos saldremos del letargo De la eterna somnolencia Si no estamos dispuestos A frenar la miseria fisiológica Cualquier ley Instrucción primaria Está destinada a ser Antipedagógica Pan, ley Evacuación No hay destrucción Primaria obligatoria Estás con nosotros En esta vereda Y no se asumen estos fundamentos Elementales Destinaré mis energías A mis labores habituales Entiendo que la política Es un proceso ordenado Pero el hambre de mis estudiantes No puede esperar al senado Perdonen mi desencanto Pero honestamente Ya entregué demasiado Ya tuve suficiente Estimada doctora Eloisa Gracias por sus palabras Algo desalentadoras Algo macabra Estás con nosotros En esta vereda Pero en nuestra cruzada Es doblemente necesario Contar con su opinión experta Conocer cada escenario Como haremos Eloisa Si no estás En la vereda Federico Puga Borne ya no es senador Él hubiera conseguido Muchos votos a favor Pero yo soy el rector De la universidad Tengo nobles amistades Que heredé de mi papá Puedo hablar con Alessante A través de Inés Echeverría Eloisa y tus contactos Millonarios de la masonería Tu invento esta tontería No hagas que me ría Ahí solo hay ancianos Con complejo de supremacía ¡Hey! Yo soy más ¡Es secreto! ¡Ah! Ya todos saben Pero con alguien Has de hablar A con gente todos los días Para ayudarnos a presionar Al parlamento De que podría Podría ¡Eloíza! ¡Eloíza! Estás con nosotros En esta vereda Pan, leche y vacunación Código sanitario Vidas pequeñas imperceptibles Escondidas en el aire, el agua Y en los comestibles Bacterias portadoras de la enfermedad Asediando en epidemias A toda la humanidad Se infectan nuestros cuerpos Pueden ser indestructibles Pero en nuestra vera Hay una táctica invencible La prevención Pan, leche y vacunación Lo primero es Observar el fenómeno y sus causas Observar Sin hacer pausas Observar sin parpadear Ausentismo, escolar, infancia Enferma, infamérica Muere bajo capas bélicas De bacterias y cochambres Se consolida con hambre La tragedia Aristotélica Pan, leche y vacunación Ley de instrucción Primaria obligatoria El deber indelegable El deber indelegable De la educación Está en las familias Quienes tienen la opción De enviar a sus crías al colegio O a las minas de carbón Estudiar o trabajar Es privada decisión Puertas adentro del hogar El Estado No tiene Jurisdicción El partido conservador Rechazará toda moción Y contradiga los principios Del hombre libre Y de Dios Cuantos parlamentarios Y sus familiares ricos Multiplican sus ganancias Explotando cabros chicos Las niñas y las niños Son mano de obra barata Que hay conflicto de interés Todo se trata de plata Ley de instrucción Primaria obligatoria Si queremos ser nación No más excusas dilatorias Pan, leche y vacunación Código sanitario Ha de ser obligatoria La vacunación La alimentación Porque esta petición Es la línea divisoria Para la prehistoria De un país con proyección Pan, leche y vacunación El camino es la ciencia Les invito a dar el paso La privacía de la evidencia Trae consigo el ocaso De la mentira a la omisión La enfermedad y el delito Pues la inteligencia humana Es un recurso infinito Pan, leche y vacunación El servicio médico escolar Del cual soy su directora Solicite su merced Tome parte desde ahora Senadora Alessandri Lo necesitamos Tiene la vacunación En la palma de sus manos La historia entre nosotras Es la rueda del molino Y la ciencia el vendaval De nuestro próspero destino Se aprueban estas leyes Se acabará la viruela La infancia irá a la escuela Y después de media Y después de medio se lo serán Abuelos y abuelas ¿Senador? Señoras y señoritas Ante ustedes Prometo Yo mismo tendremos votos Del partido liberal Demócratas y radicales Igual me apoyarán Lo que la doctora Aquí ha expuesto Es un salto sideral De la nación Y sus desafíos En el eje racional Del ingenio humano colectivo Al servicio de los demás El partido conservador Va en decadencia Y usted A tus amiguanos La sentencia Senador Arturo Alessandri Siga así Y en pocos años Llegará a la presidencia Así es señora Inés Voy a ser presidente Pan, leche y vacunación Con Vicente su discurso Alessandri ¿Pero cómo piensa financiarlo? La guerra En Europa ha terminado Ya no exportamos más ganado Y el salitre Alemania inventó El salitre sintético Han perdido la guerra Pero no ese mérito De aquí a una década El nuestro no valdrá Ni un céntimo Pan y vacunación Pan y vacunación Y vacunación En política es muy fácil Prometer el paraíso Más la ley La economía Exigen rigor y compromiso Y es injusto El decomiso De grabar más impuestos Para darle pan al pobre Se requiere presupuesto ¡Vacunación! 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 Sus leyes se aprobarán Aunque yo no esté a favor Pero las modificaremos un poco Para enmendar el error ¡Vacunación! 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 Es vosotras por mis actos Siento la satisfacción De haber hecho una labor digna Les aseguro que por mi parte Al emprender el estudio de la medicina Cuando aún nadie pensaba Que la mujer pudiera Cuando yo era tan solo una niña Vestida a media pierna Acompañada por su madre Cuando Santiago era apenas Un pueblucho que se recorría a pie No me movió otra intención Que en jugar las lágrimas de la infancia Y de tantas mujeres desamparadas Sobre ellas se proyecta toda mi obra Hoy les emplazo a ustedes A que con las manos extendidas Con la frente en alto Y el corazón insatisfecho Sostengáis esta antorcha Que os estoy legando Y heredéis el incólume Aunque ingrato Deber de no permitir Que su fuego se extinga Pese a los indómitos temporales cordilléranos Pese a la indiferencia Y el descrédito De la mundana intemperie Pese a que el dolor nuestro Y de nuestros semejantes Colmará cada horizonte Cada fenómeno observable Cada dimensión Cada futuro palpable Porque algún día De esta tierra virgen Florecerá la virtud Germinarán los anhelos Crecerá el gaudal de las vertientes Y vosotras ahí estaréis Entre Canaán y el Edén Y como deliberantes soberanas De vuestras propias existencias Simplemente sobre vosotras decidiréis Sofren su peor terremoto Su ley sagrada es ribio Renuncian a sus principios Por un puñado de votos Por un puñado de votos No miréis con compasión Mucho menos con tristeza A quien con su fortaleza Refundó la vocación Su telúrica obsesión De científica insumisa Su herida sufrida Su herida Su herida Prosegrame Difusible Y improbable Que haya voz Como el odiso Un rata En el rey Más labento de olvido Con la muerte Un rata Un rata En el que no se rompe Su herencia Un rata Grande tierra tu nación Gracias.